Muere Ernesto Laguardia, presentador de televisión y actor, a los 63 años.El presentador de televisión y actor Ernesto Laguardia murió este sábado a los 63 años. También confirmaron el fallecimiento del presentador la Asociación Nacional de Intérpretes de México. Aunque aún se desconocen las causas oficiales de su muerte, Ernesto Laguardia llevaba años luchando contra la enfermedad linfoma de Joaquín, cáncer en los ganglios que afecta el sistema linfático, que le fue diagnosticado en 2018, según contó él mismo en una entrevista con Vázteca en 2022. Sin dar más detalles, Patricia Rodríguez, esposa del conductor, dio a conocer la noticia durante la emisión del programa este sábado en la mañana. Por su parte, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunicó el sensible fallecimiento de Ernesto Laguardia en su cuenta de Instagram. Ernesto Laguardia es un actor y presentador de televisión originario de la Ciudad de México, nacido el 5 de octubre de 1959. Inició su carrera como modelo, y posteriormente incursionó en el medio artístico participando en cine y televisión, medio en el que se ha destacado por sus participaciones en exitosas telenovelas y programas de variedades. Al igual que muchos actores, Ernesto Laguardia supo que tenía un talento especial para las artes escénicas a una temprana edad. Cuando cursaba sus estudios de primaría, el actor y presentador de televisión comenzó a trabajar como modelo, sin embargo, no fue la única actividad en la que destacó, ya que también participó en disciplinas deportivas como el remo. En sus inicios, tuvo una prolífica carrera como modelo, pero eso no impidió que continuara con su formación académica. Así, ingresó a la universidad para cursar la carrera en Administración de Empresas en el ITAM, una prestigiada institución universitaria mexicana. Al concluir sus estudios, recibe la oportunidad de incursionar en la estación SEU de la Radio Mexicana, en la que primeramente formó parte del equipo de reporteros para posteriormente ser ascendido al puesto de entrevistador, mismo que lo llevó a realizar importantes entrevistas a personajes como Miguel Bosé y Rocío Durcal, entre otros importantes intérpretes internacionales. A la par de su formación como administrador, reportero y entrevistador, Ernesto nunca dejó de cultivarse como cantante y bailarín, y fue ese ímpetu el que le valió ser considerado para integrar los elencos de diversas obras musicales, películas y telenovelas a inicios de los años 80. Su primera telenovela fue La Fiera, una producción de 1983 en la que interpretó el personaje de Raúl, a este melodrama le siguieron los años pasan, pobre juventud y tiempo de amar, pero no sería sino hasta 1987 que interpretaría a uno de los personajes más icónicos de su carrera como actor, Pancho, el enamorado de Maricruz en la telenovela Quinceanera, mismo que le valió críticas positivas por parte del público, y lo colocó como uno de los actores jóvenes a seguir en la década de 1980.